¿Qué son los estudiantes, docentes, productores, productoras, técnicos, técnicas de Bella Vista, Colonia Progreso, Desmuchado, Montecaseros y Corrientes? La expectativa es, primero, acercar otra alternativa productiva a los productores y productoras, que puedan conocer esta otra forma de mirar la producción agropecuaria y que pueden autoproducir, por ejemplo, el supermagro e incorporarlo como una práctica sencilla y es una forma de empezar una transición. El supermagro es un biofertilizante, digamos, porque se hace a través de un proceso de fermentación, mezclando productos orgánicos con minerales. Luego de 90 días de fermentación, tenemos un producto que podemos aplicar para pulverizar nuestra huerta, nuestro cultivo, que es de bajo costo, que no tiene residuos tóxicos y que beneficia mucho a la planta porque fortalece su nutrición, la alimenta de forma más equilibrada, por lo cual le hace mucho más resistente a las plagas y enfermedades y también produce mejor. Muy interesante y es muy entendible también la charla y que también a la larga se va a empezar a aplicar más, digamos, van a empezar a producir más agroecológicamente y no tanto con la utilización de fertilizantes químicos. Me dedico a plantar huerta, también tengo mi lechera, hago queso, dulce de leche, todo lo derivado de la leche. Con esto que está enseñando para hacer, para llevar a mi campo, es una cosa, para mí, algo excepcional, porque con pocas cosas y la verdad que cuento con todos los ingredientes de la parte agroecológica, ¿no le digo? Suelo, suelo de cliente también, ¿no es cierto?, de la feria y la gente que trabaja en esto son responsables y al no usar agroquímicos, creo que es un producto más inocuo, ¿no es cierto?, y más beneficioso para la salud. Sí, el municipio apoya todo tipo de producción y en este caso también está participando en el Consejo de Garantía Participativa, apoya esta iniciativa, este tipo de producción, en conjunto con todas las otras entidades estatales y también con el grupo de productores que lleva adelante este tipo de productividad. ¡Gracias!